Y ahora pasando a esta estela de Mer-Neptah. ¿La línea 27 dice Israel? Bueno, como todo en estas cosas, la respuesta es sí y no, ¿no? Dice, vayas acostumbrando, todos los estudios de humanidades, de historia, siempre la respuesta es sí y no, sí pero no, ¿no? O hubo un presidente muy célebre aquí en México que decía, sí pero no, pero es todo lo contrario, ¿no? O sea, ¿por qué? Bueno, aquí viene también una cosa, vamos, ¿quién fue Mer-Neptah? Mer-Neptah es el hijo de Ram, uno de los muchos hijos de Ramsés II. Entonces volvemos a lo mismo que habíamos platicado. En el relato bíblico nada más se dice faraón, ¿no? Entonces, por esta misma forma de querer, digamos, hacer una narración épica, dijeron, bueno, ¿cuál es el faraón más poderoso, más importante, más célebre, más famoso? Ah, por Ramsés II. Ramsés II, vamos, sí hizo algo, hizo muchas cosas, pero vamos, básicamente se la pasó construyendo por todo Egipto y puedes encontrar su nombre por todos lados, ¿no? Entonces, en la antigüedad, a Ramsés, Ramsés el Grande, era conocidísimo como el súper faraón, ¿no? Entonces, por tradición, dijeron, claro, cuando pasó el éxodo, pues pasó en la época de Ramsés, ¿no? Pero en realidad, no, sabemos que no. Si es que hubo un éxodo como tal, como lo mencionan los textos, probablemente fue en la época del segundo periodo intermedio, ¿no? En la época de los Ixos, ¿no? Y probablemente no fue un éxodo, fueron varios, fueron saliendo y entrando y fueron muchas cosas, ¿no? Pero bueno, Merneptah va a ser hijo de Ramsés. De hecho, Merneptah va a subir al trono, pues ya muy grande, a los 60 años, porque Ramsés literalmente no se moría. Ramsés murió de ochenta y tantos años, que bueno, para el mundo antiguo era también prueba de su divinidad. Enterró antes, es el treceavo hijo, imagínense, y a Ramsés se le murieron antes 50 hijos, antes que él, ¿no? Hay una tumba en el Raya de los Reyes que está llena de los hijos de Ramsés, ¿no? Entonces Merneptah sube como una persona ya grande, y bueno, básicamente, ahí todavía está discutido, si hizo también estas campañas punitivas, esas campañas, básicamente eran para lucirse entre ellos, ¿no? Y decir que fueron a conquistar, ¿no? Lo interesante es que efectivamente en la línea 27, de hecho te voy a mandar luego por, en el último viaje aquí a Egipto, están moviendo las estelas, están en el Museo del Cairo, y entonces ahí salgo yo señalando exactamente con el dedito dónde está la palabra Israel, ¿no? Está enfrente de la estela, ¿no? Entonces, en realidad dice, no dice Israel, dice Yassirir, Yassirir, ¿no? En egipcio, ¿no? Entonces está con la doble caña, que se lee como Y, dice Yassirir, y al final trae dos determinativos, el determinativo de hombre y de mujer, y tres rayas que son el plural. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que Yassirir era un grupo de personas, o sea, eran hombres y mujeres, y en egipcio siempre se pone el plural, ¿no? Para decir que son, pues, por así que, como en estos tiempos modernos, mujeres y hombres, chiquillos y chiquillas, ¿no? Estudiantes y estudiantes, ¿no? Entonces dicen, bueno, y sí, claro, ¿qué es lo que menciona? ¿De qué va la estela? Básicamente la estela, en la parte en el luneto, tiene a Nerneptá, dándole gracias y ofrendándole a Amón. Amón le está otorgando la jeperesh, la espada, una espada que parece como una cimitarra curva, y del otro lado también es el mismo Nerneptá haciendo ofrendas, ¿no? Es hasta cierto punto una fórmula iconográfica muy común que siempre es el faraón que le está dando gracias al dios Amón porque Amón le dio la fuerza, le dio los, digamos, le dio los medios para poder conquistar. Entonces, básicamente, Nerneptá, en la parte, en todo el texto, dice que él, primero, obviamente, se menciona a él, como todos los faraones, con todos los nombres, menciona que Amón es el más fuerte, el más poderoso, y básicamente le está dando gracias porque cuando él salió en esta expedición, que, ojo, aquí también, esa es una cosa muy interesante porque también depende para qué lo utilices, ¿no? A nivel, digamos, de los estudios hebraicos y todo, la mencionan como que es la evidencia que ahí está Israel, ¿no? Y que, de hecho, en los libros que hablan de historia hebraica dicen, la estela de Israel, ¿no? La estela, sí, claro. Pero yo le voy a leer el pedacito que al menos está en internet. Israel ya es estéril, su semilla ha dejado de existir. No es, no es nada, nada raro porque sigue esta misma retórica desde los Ixos, ¿no? Es que yo llegué y entonces se espantaron las mujeres, quedaron estériles y ya no hay nada, ¿no? Entonces, ¿pasó eso o no pasó? No, si lo extrapolamos a, por ejemplo, las campañas que hizo Dutmousis III antes o que el mismo Ramsés II, el padre de Merneptah, hizo en la batalla de Kadesh, los egipcios, si algo tenían, no voy a decir que eso, no eran tan, por eso les decía de los asirios, no hacían estas cosas, digamos, a cierto punto, no eran tan beligerantes, tan militaristas como otros pueblos. Los egipcios, les vuelvo a decir, eran muy pragmáticos. Llegaban y decían, mira, ya llegué aquí y te conquisté, ¿no? Asedí en la ciudad, ¿no? Entonces le decían al rey o a la persona en cargo, o sea, ¿quieres que sigamos asediando? Pues nos vamos a morir todos o te unes a nosotros, eres un protectorado de Egipto. Bueno, ¿qué les interesa? Nos interesa las rutas para que nos manden cedros del Líbano, nos interesa que nos mandes oro, el lápiz lázuli que viene de Afganistán. Entonces, bueno, decían, básicamente eran virreinatos, eran protectorados, ¿no? Digo, no digo que todo era miel sobre hojuelas, evidentemente no, pero no, los egipcios, eso sí lo sabemos en su forma de pensar, no practicaban estas técnicas del terror. O sea, no eran como los asirios. Los asirios, sí, esos llegaban y decapitaban, desollaban vivos y empalaban a la gente y echaban sal en los, en la tierra y efectivamente hemos visto que sí pasa eso, ¿no? Los egipcios, más bien, vuelvo a lo mismo, es una retórica, pero es una retórica estatal de decir, como ellos son extranjeros, yo los pisoteé, yo los dejé estériles y ya no van a entrar, ya no van a venir a Egipto a, digamos, a causar desorden, a causar el caos, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, son dos cosas que hay que ver, ¿no? Entonces, bueno, exactamente en la estela de Merneptah, ojo, dice eso, exactamente, de los yacirir, de el pueblo, este pueblo, probablemente Israel, Israel, pero lo va diciendo de los demás pueblos y de las demás localidades que se han visto. Entonces, lo dice, o sea, aquí viene una cosa, no se ensaña, o sea, no es decir, yo vi a los israelitas y me ensañé con ellos y les hice eso. No, últimamente le hizo eso a lo mismo a todos los de Siria, Palestina y a los novios, ¿no? Pero la evidencia material nos muestra que no era exactamente así, era más bien una forma de retórica, ¿no? Claro. Bueno, respecto a lo que decía usted de Asiria, hasta en la Biblia se ve cuando Jonás lo manda a Danínive, a Asiria, y no quiere ir, tiene pánico, terror, porque realmente eran terribles. Sí, sí, los asirios, bueno, eran terribles y al mismo tiempo, eso lo he platicado en las clases de la Universidad Pontificia, es como esa cosa, digamos, hasta para nosotros puede ser muy chocante, porque es totalmente paradójica, o sea, en la parte militar y en la parte del, pues eran técnicas del terror, ¿no? Era así, brutal, y al mismo tiempo tienen un arte muy refinado, el arte asirio, si ustedes ven los relieves, es precioso también, o sea, los detalles y todo, y bueno, vamos, hasta eran reyes cultos, las, la biblioteca, digamos, de Minivera, de Churbanipal, pues fue ahí. Un poco hago la extrapolación, aunque no lo crean, aquí en las tierras donde vivo, con México, pues los mexicas o los aztecas eran igualitos, o sea, sí, porque hacían sacrificios humanos, sacaban el corazón, y bueno, por eso cuando los españoles llegan se horrorizan, porque sí, sí lo hacían, o sea, si tenemos estas manos, yo he excavado, he excavado en tierros, que se ven las marcas de corte en las costillas, o sea, se ve que los sacrificaron, pero al mismo tiempo tenemos a Nezahualcóyotl, y tenemos poemas, y tenemos una arte también muy, muy depurado, entonces, son de esas cosas que es, digamos, paradójico, ¿no? Puede ser una cultura muy violenta, y al mismo tiempo puede tener un arte exquisito, ¿no? Claro. Gracias. Gracias. Gracias.